Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona Deportes Edición Liguilla. Aquí les presentamos todo lo que ha ocurrido esta semana. En el primer partido de esta semifinal del Guardianes 2021 se enfrentaron la máquina de Cruz Azul contra el equipo de Pachuca, el cual intentó marcar en su casa pero no pudo hacer la diferencia. Por su parte, la máquina tuvo una muy buena segunda parte pero no pudo anotar de visitante. Ahora todo quedará para definirse hasta la vuelta que se estará disputando este sábado en la cancha del Estadio Azteca. En el segundo partido de la semifinal, los Santos de Torreón recibían al sorprendente Puebla que finalizó en la tercera posición del torneo pero que no pudo hacer valer su condición de favorito y se terminó quedando con una derrota de tres anotaciones contra cero. Desde el primer minuto, el equipo Santista se puso al frente con un tanto marcado por Eduardo El Mudo Aguirre quien también se encargaría de anotar el segundo tanto. El tercero llegó en la parte complementaria por parte de Ayrton Preciado. Por su parte, los poblanos intentaron por lo menos anotar en una ocasión echando todo el equipo adelante pero no pudieron conseguir ese gol y ahora tendrán que buscar el milagro en su casa. Este fin de semana arranca la Liga Mexicana de Béisbol en la ciudad de León. Los Bravos se estarán enfrentando ante el equipo de algodoneros de Unión Laguna con quien ya se midieron en pretemporada. Los leoneses tuvieron que esperar más de año y medio para poder jugar nuevamente en la fortaleza. Ahora, con un equipo totalmente renovado, buscarán regresar a los play-offs como lo aseguró su manager Tim Johnson. Las buenas noticias llegan desde Inglaterra porque el atacante Raúl Alonso Jiménez recibió el alta médica para poder regresar a la actividad. Aunque el personal médico de los Wolves aseguraron que tendrá que usar el casco de protección durante el resto de su carrera ya que la lesión que sufrió en su cabeza fue bastante grave. El fin de semana pasado se realizó la segunda fecha de la Supercopa en el óvalo de Aguascalientes donde los grandes vencedores fueron los pilotos del equipo sidralaga. En particular Salvador de Alba, el Copetín, quien se llevó la victoria en las dos carreras de la Copa Mercedes que tiene a los autos más potentes de toda la competencia. Por su parte, el Copetín también triunfó en los tractos donde la segunda posición fue para Majo Rodríguez quien peleó hasta la última vuelta tratando de llevarse el primer puesto pero no pudo. Pues ya se estarán disputando los partidos de vuelta. Ya veremos quiénes serán los dos finalistas de este Guardianes 2021. No se pierden toda la información a través del portal zonafranca.mx